¿Quién no quiere cantarte, mamita querida? Es para vos esta zamba. A ver, volveré, volveré, me espera la noche vestida de azul y hasta el arroyito que baja del cerro traerá recuerdos de mi juventud. Volveré, volveré, ¿dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volverá a ser el niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volverá a ser el niño, vivir como solo se vive una vez. Hazar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. ¡Volveré! 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 Y lejos la noche repite mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Hazar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me esperan los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de un maladavez. Un beso de un acabamento. 解放as los valles tule. ¡Volveré! ¡Nos vez! ¡Cala! Guольно ¡Cala! Guницы